¿Qué es la medida artificial a ciertos partidos políticos que no tienen ninguna representación? Yo a través de un convenio le garantizo un 3%, un 4%, un 5% a un partido político que si fuera por sí mismo solo no alcanzaría ese porcentaje y podría perder su registro. En el caso, me creo que eso es lo que hacen, le dan ese porcentaje para garantizarle la vida y la subsistencia de ese partido político. Después de haber aprobado la reforma electoral a nivel constitucional, le daban 120 días para que los Congres de sus locales hicieran sus modificaciones. ¿La reforma fue en? Vamos hablando que fue en 2014. ¿No fue en 2014? Sí, en 2014, en 2015 debe haberse hecho la reforma porque era principalmente en 2015, tenemos hasta el 2015 para hacer la reforma para que los estados que iban a tener proceso electoral este año, en el caso del 16, que era Durango, Tamaulipas, Chihuahua, Puebla, Veracruz, tuvieran todas las modificaciones y en ese aspecto también estaba incluido Coahuila. Pero como Coahuila tenía la elección hasta el 17, estuvieron ganando tiempo. Esperar cuáles eran los criterios que establecían el Tribunal Electoral en aquellas reformas que hicieron estos estados que comentan para saber cuáles eran los criterios. Por ejemplo, en el tema de candidatos a candidatos independientes, la Corte resolvió y el Tribunal resolvió que tú no le puedes pedir más requisitos que el 3%. Todavía hay estados que estaban buscando hasta un 10% de recabar firmas de apoyo para poderte registrar. El Tribunal dijo que eso era un exceso y que un 3% era suficiente. Entonces, esos criterios que ya sentaron en otros estados, que se tomaron en otros estados, pues nos va a servir para no cometer el mismo error que se cometieron en algunas otras entidades. Tenemos la vía judicial para tratar de echar abajo cualquier cosa que quieran salirse de este margen legal. ¿Las condiciones para que haya una verdadera alternancia ciudadana en Coahuila están puestas? Así es, está todo puesto para que en Coahuila haya alternancia. El próximo año y las condiciones se están dando porque creemos que el PAN ha demostrado que es un buen instituto político para gobernar, como lo hemos demostrado ya en muchas ocasiones. ¿En el aspecto legislativo o electoral, considera que Coahuila está preparado para el proceso que viene? Totalmente de acuerdo. El PAN está preparado y con la reforma electoral que tenemos que sacar, las reglas van a estar claras para todos. ¿Los candidatos que se emanen de los diferentes partidos políticos tendrán la certeza de que será una contienda equitativa? Sí, definitivamente la ley electoral debe aplicar para todos y tendrán reglas claras y equitativas para que podamos participar en un ambiente de tranquilidad, de paz, pero sobre todo con muchas propuestas y un debate de altura para que podamos convencer a los ciudadanos de salir a votar. ¿Un mensaje para la ciudadanía y en especial para los jóvenes? Que se involucren en todo lo que tiene que ver con este proceso desde la reforma electoral y una vez arrancadas las campañas, que revisen los perfiles, currículos y propuestas de todos los candidatos al momento de tomar una decisión.